Y va a salir vivo también. ¿Ustedes quieren dar para la penicilina? ¿Quién se va a matar a quién? ¿Quién? ¿Quién va a matar a quién? Ah, le va a dar para la penicilina, dicho. Si eso es tú le harás, le harás nada de acuerdo. No, por eso le harás para la penicilina. Dice Chayán que le traigas un teléfono de ahí en México, dice. La mamá de los pernos. Ah, va, chévere, chévere, está bueno. Yo le digo aquí, fíjate que Chayán dice que si le trae un teléfono, no te lo agarra. Eso, mermán, puro va a ser el 24-7. Sí, yo le dije que vos le ibas a traer un teléfono. Pero, dijo, dijo, dijo Chayán. Si le ponen los guantes va a ser Chayán versus Catracho. Dice que no te agarra nada, dice. No, 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 no. Saluditos a Eli Basil, saluditos, bendiciones a Eli Basil. Porque usted me lo está poniendo ahí, entonces hágale huevo. Porque la mujer no es, entonces no sé por qué zampo. ¿Por qué zampo? ¿Por qué zampo? ¿Por qué zampo? ¿Por qué zampo? Nada más creado. Nada más creado. Que le haga huevo, él para qué lo mienta? ¿Para qué lo saca? ¿Por qué lo mete en mí? No, que es culero, basura, yo lo digo. ¿Cuál mujer? La mujer, yo la conocí primero que vos, basura. Ya me contó. Qué malcriado de Chayamba. ¿Para qué lo sacó al aire? Hubiera sido mejor. No, si en el teléfono no está, no está en el aire. Hubiera sido mejor. En el teléfono no está, no está en el aire, Chayamba. No, hubiera sido mejor que no lo hubiera sacado al que hablara. Porque yo en Cachimbaro soy otra cosa. Vos sos otra cosa. Gracias a Charity del Sol, ya saben que él le quiere mucho. Charity del Sol. Quitamos con todo en el vacío. 24-7. Entonces no lo sacen y borren. No me lo presenten. No lo crees entonces. No lo crees, ¿no crees al capricho? Usted, güey, que lo sacó ahí. ¿A dónde? Usted lo sacó ahí. Si él está allá, no está aquí en el teléfono. Si él está allá, hacha, ya no lo meten en el teléfono. No, pero él me está tirando amenazas. ¿Quién? ¿Y qué te está diciendo? A la puta, está oyendo las mierdas que está hablando. Y todavía está diciendo. ¿Qué te está diciendo? Está oyendo las mierdas que está hablando. Estamos por ahí, Charity del Sol, porque acá viene. Usted hace dos panes, va a ver qué puta. No. Es que malcriado está, Charity del Sol. Si usted no quiere que yo sea así, entonces no lo saque a él. No lo involucre. Porque entonces va a ver al diablo en persona. Vos sos el diablo en persona. Uy, el diablo en persona. El diablo en persona, el diablo en persona. El diablo en persona, Charity del Sol. Él no sabe cuál es mi... No, no, no. Usted lo sacó, hazle huevo. Usted lo sacó al aire, hazle huevo. Si no está en el aire, en el teléfono no está... Él mismo lo sacó en vivo. Vamos, ahí dejémoslo hablando solo a Charity del Sol. Bueno, bueno. Chávez, chávez, chávez. 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 Tomámonos un café. Bueno. Tomemos un café. café, café. Tomemos café. Oye, pues, tranquilo. No, tomamos un café nosotros. Tomámonos un café. ¿Tomán un café, patracho? así fue como con la maestra esa me la zampó y él no quiere que diga nada va que no le hace huevo usted mismo mete los problemas y no le hace huevo es que usted sabe cuál es mi enemigo y usted sabe que voy a respaldar a esa mujer tomémonos un café tomémonos un café un café, va a querer un café, que tracho si son hombrecitos que vas a hacer vaya, que tracho quiere un café si, no quiere un café va, saludos, aquí te están escuchando, dale, dale jazmizmi, 24, saludos, saludos vaya, dice que por eso te enojas Juan Barahona, saludito, Juana Barahona, perdón la chuta joven, por qué sale con esa amenaza chaya, no se enoje, chaya, la vista vaya, te va a invitar un café, dice ¿por qué sale con esa amenaza? yo no le he salido con algo, ay, que yo con un arma de huevo ya, queriendo me amedrentar yo quiero un café, dice no, lo que pasa es que le dice arma de huevo a los puños a los puños y como anda armado este, ya lo hubieran topado no, pero la mejor arma es la de arriba el suyo, el suyo el suyo, el suyo el suyo, el suyo la mejor arma es el de arriba yo sí, el suyo también y el abogado el mejor abogado mientras estuvo con él, siempre se trataba mal y la hacía dormir en el suelo ah, la hacía dormido en el suelo y hasta la puñada y a Rosana Martínez, saluditos, saluditos sí, pero Luna Aguir 10-02, saludos ajá, pero no, pero no podemos estar hablando malcriadeza entonces Ronald Ford, don't have the floor el catracho no está hablando malcriadeza va, que no está hablando malcriadeza usted está respaldando a alguien que tiene amenaza usted respalda a gente que no conoce la clase de vivo ¿qué pasa que pastillas, chayá? todas esas pastillas que te tomes las pastillas que te tomes las pastillas azules la pastilla azules el día que le haga daño en mi presencia a la mujer ahí me voy a tomar con vos ay, chayá, chayá como las poesías no le dicen nada ¿cuál? 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 ya me dijo ella como la trataba no, ya me dijo ella como la trataba vaya que yo ni caleca es calete ni caleca es calete que ella no te dice nada por la mujer saludos a esta yusam, saluditos, saluditos escúcheme dice ya que le preguntes a Rebeca quien quiere más a él o a vos que le preguntes a Rebeca quien quiere más a él o a vos quien fue el primero pues a todos los suscriptores a todos los suscriptores a quien quiere más a Rebeca a Chayán o Alcatracho M.R.Pérez saluditos saluditos Nora Pérez saluditos saluditos Junior de la Torre saludos Karen D saluditos saluditos El Catracho ahí te lo mandamos por el en vivo ahí te la mandamos ahí está el café mira Vaya yo estoy viendo Órale pues Ya le salgas en el enroche Órale pues güey no manches pues ahí estamos Con tu yo güey Órale Ey mira ve Cuánto tiempo estuviste con Rebeca ahí Si Estuve 8 días con ella Vaya Enbotelado o no Si yo empeñe mi teléfono dos veces lo que vamos a contar Órale 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 pues güero Órale güero Órale 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 Que le va Solo porque la mujer nace aquí No porque ella le viera Quédate Quédate Importa Órale ¿Miedo a qué le voy a tener yo? Nora Pérez, saludo, saludo. ¿Miedo a qué le voy a tener? ¿A qué no lo meten bajo a los dos? Junior Torres, saludo, saludo. ¿A qué clase de miedo crees vos que le voy a tener? ¿A quién le va a tener miedo? Yo no le tengo miedo a Dios, a ella le tengo miedo yo. Ya vamos a ver, yo le voy a preguntar a ella cuando venga. Vamos a ver si no te lo dicen por favor. ¿Vos estás diciendo a quién quiere más? MR Pérez, saludo desde Texas, saluditos al pajarito ahorita. Él va a saludar. Si que se quede con vos, pues yo no le voy a pelear a una mujer. Si hay varios. Pues que hay que echar a un pequeño niño que me dejan de vista. ¿Cómo la pongo nerviosa? Ahí va a salir de ella. Vamos a verte lo que dice ella. ¡Uy! ¡Chica! ¡Uy! 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 Ya le saludo MR Pérez. Ya le saludo. Ya le saludo al pajarito. ¡Uy! ¡Asustar a la mara! ¡Sus! ¡Otacés! ¡Saluditos! 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 ¡Astras! ¡Asustar a la mara! aquí estamos en el vacil 24 7 aquí estamos vaya que día va a venir de aquí tu socio ella va a venir dentro de aquí órale solo que me la pide que la lleve a los hoteles te esperes que yo me gano en 2-0 bueno 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 esperame que estaba platicando ahorita saludos 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 así que gracias a dios eso MR 24 7 el vacil aquí pues te pienso yo de que sergio Chariti del Sol te manda salud gracias 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 muy amable Chariti del Sol bendiciones de bendiciones para ese hogar y siempre aquí nosotros con la mejor actitud tratando de alegrarnos sergio a ver este cuando se organiza el segundo evento de la pasarela del parque libertad que fue un día excelente bonito chino si hombre si hombre lástima que yo no pude estar pero lo estoy viendo en vivo ahí estuve yo conectado en el vacil 24 7 yo también cuando estoy lejos saludos jordan ahí estamos siempre somos chinos eso siempre así que nos fuimos a directriz a ir a armenia ya soy yo yo soy chivaso yo soy de armenia yo soy de armenia si bailamos porque creo que nos dicen los chivasos ahí les dije los de armenia si chivasos nos dicen a nosotros hey chivasos que pasó nada gratis ya estabas invitado si si bastante yo a la playa fui ah si te vimos va con la Claudia y las martitas te llevas en un en vivo y en el chino con todos los poderes ¿ya la has visto? que bonito yo vio allí un poquito igual mira a ver y aquella y esa la estaba bañando allí y que es ella? yo no la conozco ahí modelando y aquí estamos ya te le va a ver la claudita y te va a mandar a la cuerda ya te le va a ver la claudita y te va a mandar a la cuerda allá ahí lo vedo ahí ahí andaba ahí andaba ahí andaba y se metió y andaba sí, pero te digo pero andaban todas ahí andaba ¿cómo hacía? o sea no, que era ahí andaba pues sí, pero se metió de vacío no, no, no ahí le dio que participar venga, participen y ella con su actitud participó y ella andaba aquí andaba aquí andaba con más gente sí y ella andaba y ella andaba miren qué hermosura qué hermosura qué hermosura pero qué hermosura qué hermosura qué hermosura qué hermosura grande escena que hermosura